Ok, solicitamos que nos acompañen para la gran profesión que en este momento se llevará a cabo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde el año 1970 al año 2023, celebran 53 años de visitar... Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeña. Suplicando, juntaba sus manos, suplicando, juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, suporte, su pan. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, con el sofá. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, 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 de luz y armonía. tu alma, tu alma pasaba tan bien, tu alma te pasaba tan bien y acerco, el ser humano, y acerco y el ser humano en el casco y cantaba y acerco, el ser humano, y acerco y el ser humano en el casco Que guíbal la vida de ti, que guíbal la vida de ti Sonido en Cristo Este Es yerralito, Este El Cerralito Este es yerralito para ser vialta Este Es yerralito, Este es yerralito Este es yerralito para ser vialta Mi nativa entre rosas pintadas Mi nativa entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se Bintola deja Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se Bintola deja Los Caminatas Guadalupanos, celebrando otro año más de vida, de alegría, de devoción, acá en Estitulas. Si hay alguna persona en este momento que me dé el nombre completo del presidente de la asociación, se habrá que llevar de un cuadro que pueda dar con nuestra Caminata Guadalupano. ¿Cómo se llama el presidente de la asociación? Bueno, me informan en este momento que las personas que quieran cargar ahorita, se les dará el turno a los varones. Así que... Desde el cielo de una hermosa mañana, desde el cielo de una hermosa mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, 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 la Guadalupana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego ahorita vamos para la capilla de la Virgen de Guadalupe, que está acá a un costado por el mercado de artesanía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola Romero. Saludos. Hola Romero. Aquí vamos hacia la capilla de la Virgen. Vamos por lo que es el mercado de artesanías. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video